¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, mis dolencias! Estoy aquí en el comedor de la casa jurada, pensando, pensando en todo, Dios mío, vean, he olvidado hacer los maitines, me han olvidado estas respondencias que hay que hacer, que la gente me encarga. No, 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 que fulano de tal que tiene las vaquitas enfermas, que el otro tiene el cultivo que se le está dañando, que rece Padre por esto, pero lo que me tiene abrumado a mí es esta problemática con el Padre Casabús. No encuentro la forma, por Dios Santísimo, no encuentro la forma de hacerle entender a esta gente, por Dios. A estos, dice, los querubines del pueblo, los que saben, los manda más, por Dios Santísimo. Estoy, pero afligido. Yo, mis dolencias de la rodilla, mis dolencias de las piernas, y ahora las dolencias del alma. ¿Qué es una injusticia? Yo respeto, yo respeto, ódame bien, yo respeto al Padre Casabús. Semejante eminencia, semejante sacerdote, hijo de Dios. Las prédicas, todo lo que le hacen, Dios mío, Dios santo y bendito. Todo lo que dicen de él, ahora verán. Aquí, y acaba de irse una visita. Don Efrencito y Don Aquiteria. Con una problemática no me hicieron, me hicieron, yo no sé, sonrojar, analizar. No, que yo estaba de acuerdo con ellos. Que yo, dice, apoyo al Padre Casabús en esta cuestión de la masonería. Por Dios santísimo, Dios me valga, Dios me arrepiento, yo me arrepiento, Señor. Pero si esa gente ni siquiera eso lo confiesa. Si esa gente es, no es sino maldad, maldad por Dios santísimo. No, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé qué voy a hacer, Señor, con esta gente. No, me han puesto a pensar, me han puesto a, vienen a decirme. Por ejemplo, el señor Efrencito, que yo, dice, que yo como lo quiero tanto al Padre Casabús y lo respeto tanto. Que dice que yo quiero que los masones se apoderen de la iglesia católica. ¿Cómo habrá se visto? ¿Habrá se visto semejante atrocidad en la iglesia, Señor? Por Dios, perdóname, perdóname, pero esto no debe ser así. ¿Qué voy a hacer? Ay, no, 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 decímen a mí que es que yo apoyo al Padre Casabús otra vez. Vean, me tienen embolatado, me tienen ya desquiciado. Yo no sé, ya, ya los, yo no sé si los, las homilías que yo predico o qué, que la gente. Yo trato, yo trato que haya paz. La iglesia no tiene que meterse en esto. Por Dios, ¿cómo se les ocurre decir que la iglesia se está convirtiendo en masonería? ¿Cómo se les ocurre que la política, que entre los rojos y liberales haya todo eso? ¿A dónde se ha visto, Señor, que la política tenga que ver aquí en medio de esta religión católica? Ay, Señor, perdóname, es que no saben lo que hacen. Yo me quedo perplejo, perplejo. Y ahora, que me acabo de enterar, por la misma quiteria, ¿cómo les parece que me acabo de enterar? Dice que va a ir donde Monseñor. ¿Cómo les parece? Pobre Monseñor, allá lo va a llenar de cuentos y le va a endulzar la píldora y le va a decir que el Padre Casabús, porque dice que va a abogar por el Padre Casabús, que eso es una injusticia, que por Dios Santísimo, que eso no puede ser. Y aquí viene el enfrencito a dárselas de mucha, puedes también hablar conmigo, pues le digo que acabas de irse. Pero yo definitivamente no sé, lo último que estoy es pensando en qué me voy a decir. Decime a mí, otra vez, a mí no me cabe en la cabeza del jurado, a mí no me cabe en esta parroquia, no me cabe, no me cabe pensar que el Padre Casabús ama a los liberales, ama a esa gente roja, ama el comunismo, como así, por Dios Santísimo, ay, este bonete que me trajeron y que no, el otro se me perdió, por esta, no sé en qué casa lo dejé. Podría ser en la casa de Misa Milagros, o de, ah, por Dios, Milagros Lobo, o dónde lo dejaré, en el café, en el café de Don Justino, o en el café de quién sabe quién, amigo, porque todos miran, vea, Padre, ore por el sembradito, ore por las vaquitas de Julana, ore que el perrito está enfermo, ore, y yo definitivamente me voy a dedicar, es como a la, a la que, me voy a dedicar a los animalitos, sí, prácticamente. Oiga, pero volviendo al caso, volviendo al caso, esto es inaudito por Dios, Dios, esa, ahora que, es que el crecimiento de la solemnidad, el pobre Frencito, que viene, y es que con esas, ese parlamento tan elevado, tan elevado, no, pues el padre Casafú se quedó en palotes, dice, no, 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 yo no sé, de todas maneras le voy a pedir al Señor, que estos, esta gentecita se aplaque, que doña de Quiteria, pues debe de ser como tan lamboncita a veces, porque le cuento que me sacan de quicio, ahora don Frencito, hay quien lo ve, con ese parlamento, con esas palabras, como si se las supiera todas, más que el padre Casafú, que ha estudiado para ser sacerdote, que tiene una labia, y que tiene una, un profundo conocimiento, de lo que es la religión católica, como a dónde se había visto, por Dios Santísimo, yo les voy a pedir, a todos, a todos les voy a pedir, ahora en el sermón de esta noche, de la santa misa, que por favor, nos calmemos, que por favor, razonemos, que por favor, ay, doña Milandros me pidió, ojalá que le vaya bien, hablando con el padre, con Monseñor, que eso no vaya a ser un escándalo, como que lo van a meter preso, al padre Casafú, George, eso es una injusticia, esa es una verdadera injusticia, y luego me dicen, que sí, y ya, que claro, que el padre, verá, y está con el padre Casafú, y que lo defiendo, y que no sé qué, y no sé cuánto, no, 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 pues, que nos lleven entonces allá, y nos pusilen, porque a la hora de la verdad, no estamos haciendo bien el mandato, póngale cuidado, y verá, que, de qué, qué va a salir de la señora Milagros, la encobetada de esa señora, que se las cree de muy religiosa, que se las cree de muy santita, y vea, ahí está, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, de todas maneras, voy a volver a reconocer, y voy a decirle al Señor, que me perdone, que yo voy a seguir rezando los maipines, mis oraciones completas, mis responsabilidades por la gente, por los sembrados, por todo, y vean, público querido, que ojalá todo esto se calme, Señor, dame paciencia, dame paciencia con esta gente, pero al Padre Casafú, que Dios los saque de todo esto, que no me lo insulten, a ningún cura, a ningún cura, a ningún cura, porque la iglesia quiere respetarlas, hay que respetarlas, bueno, ay, ya analicé, ya pensé, vamos a pedir a ver al Señor que le vaya bien, que el Señor, Monseñor, escuche a la señora Milagros, si es verdad que va con muy buenas intenciones por el Padre Casafú, porque al fin como que se le conduele el corazón a veces, pero bueno, ya acabó todo, ya estoy cansadito, ya no, ya, ya, ya les pido el favor de que esto se calme, por el amor de Dios, que esto se calme, me voy a enloquecer, me van enloqueciendo ustedes, por Dios Santísimo, ya no sé qué pensar, bueno, entonces hasta la próxima, veremos qué resulta de todo esto, Señor, te entrego toda esta gente, que habla del Padre Casafú, que habla de la religión, y que no te quiere reconocer, Dios no tiene partidos, ¿quién dijo que Dios era conservador, y que Dios era liberal, por Dios, ¿quién dijo que Dios era godo? No, 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 Dios es de todos, Dios es un santo, por Dios Santísimo, callados, callados, por Dios, hijos, callados, ¡ay!